Hola niños y niñas de primer año básico, estamos en la guía de tecnología y vamos a comenzar leyendo el objetivo de esta clase. Distinguir las tareas para elaborar un objeto tecnológico, identificando los materiales y las herramientas necesarias en cada una de ellas para lograr el resultado deseado. Instrucciones. Rellenar con papel lustre de colores picado, dice entre paréntesis, las siguientes figuras geométricas. Tenemos en la primera imagen figuras geométricas, vamos a seguir el patrón picando de azul y rellenando con el papel azul. Segundo, el cuadro, vamos a picar papel verde y vamos a rellenar con papel verde. Y luego vamos a hacerlo con el triángulo. Amarillo, picamos papel amarillo y rellenamos con papel amarillo los triángulos. Lo mismo con la siguiente imagen. Ya, cariño, que estén bien. Cualquier duda, los vemos en la clase online. Chau, chau.